Buenas noches a todas las autoridades presentes, instituciones intermedias, público en general. Daremos comienzo a la asunción de las nuevas autoridades, dando lectura al acta número 24 del 2013. En la localidad de San Carlos Norte, Departamento de Las Colonias, provincia de Santa Fe, siendo las 20.50 horas del día 11 de diciembre del año 2013, se constituyen en la Sala de la Presidencia Comunal los señores integrantes de la Comisión Comunal, cuyo mandato vence en la fecha. Señor Carlos José Chavarini, Ferrero Norma Susana. Del resultado del escrutinio realizado el día 27 de octubre del corriente año y conforme a la comunicación realizada por el Tribunal Electoral de la provincia, surge que la nueva Comisión Comunal estará integrada por los siguientes miembros titulares. Señor Carlos José Chavarini, Señora Ferrero Norma Susana y Rey Mónica Guadalupe. Y como revisores de cuentas titulares, los señores Pabre Diego Daniel, Rey Lucía, Villalba Nidia Valentina. Seguidamente, y a los efectos de dar cumplimiento a las disposiciones del artículo número 32 de la Ley Orgánica de Comunas número 2439, se procede a la asunción de los nuevos miembros, entregando al Presidente Comunal saliente la siguiente documentación. El balance del mes de noviembre del año 2013, balance periodo 1 del 12 del 2013 al 11 del 12 del 2013. Detalle de caja al 11 del 12 del 2013, por un total de 298.356 pesos con 69 centavos, desglosado de la siguiente forma. Caja Chica, por 150.831 pesos con 0.09 centavos. Nuevo Banco de Santa Fe, cuenta número 1686.08, por 95.663 pesos. Nuevo Banco de Santa Fe, cuenta número 1.394.10, por 10.115 pesos con 63 centavos. Nuevo Banco de Santa Fe, cuenta 2.445.05, por 41.746.97 centavos. Inventario físico de todos los bienes comunales, estados de cuentas a cobrar, por 340.091 pesos con 72 centavos, por periodos no prescriptos, que corresponden a deudores varios por consumo de energía eléctrica, tasas de servicios públicos, tasas de derechos registros e inspección, contribución de mejoras, servicios de agua potable, entre otros valores activos. y pasivos por un total de 504.635 pesos con 13 centavos, correspondiente a un pasivo exigible por deudas corrientes de 65.609 pesos con 31 centavos, y un pasivo exigible no vencido de 43.902 con 82 centavos. Todo ello al 11 de diciembre de 2013, y según balance y padrón de deudores y acreedores que obran en la comuna.